It's hard to breathe, but that's alright Hush ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compadicto Salas Pinball Amigos venimos esta vez a apostar 400 varos a la máquina de 6 pelotitas Perla del Oriente Pues esta vez vamos a ver cómo nos va Vamos a estar apostándole por 6 Y deseenme mucha suerte Ya saben amigos, dejen su like Compartan con sus amigos Y si son nuevos en el canal por favor suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique cuando suba un nuevo video Ya que mínimo en este canal subimos un video diario amigos Muchas gracias por el apoyo a todos los compas que están ahí compartiendo con sus conocidos Ya llegamos a los 8000 suscriptores Y pues ya saben que vamos con todo Vamos por todo amigos, ya saben Ay papá, si esa pinche 8 tuviera ese limoncito Ya habiéramos ganado amigos Pues cámara, lamentamos antes de tiempo Porque si no Nos vaya a comer el tiempo aquí Déjala bajar chiquita Es esa bonus y esa es a 10 Vamos a ver amigos Venga tu madre perro 3 Ni modo, si iniciamos más luego luego Pero por lo menos nos prendió luego luego Mandamos algunos saludos Un saludo a José Quintero A José Ángel Ernesto Daniel Arturo Ramírez Y a Erwin Álvarez Un saludo a todos ellos amigos Si quieres un saludo déjalo ahí en los comentarios amigos Y claro que si en algún video te vamos a saludar Que a veces si me tardo la neta Porque son muchos los que piden los saludos Pero pues desde que se te va a mandar Se te va a mandar amigos Pues cámara vamos Vamos dos limoncitos y dos pinches Campanitas Kinga tu madre perro 1 Se cuesta ahí abajo ni pedo Vamos a ver esas dos Por lo menos no Para ahí alivianarnos un poco No mames y luego se va hasta el pinche 11 Vamos jaladas pero bueno Esta vez venimos un poquito contentos amigos Porque les digo ya llegamos a la meta de los 8000 suscriptores Lo cual pues está chidísimo Pues nos dio las 6, 9, 12 y 15 ¡Ah cabrón! Cuatro números Pues vamos a ver Vamos a darle Ya no hay que aguitarnos Nada más con que no caigan las que ya nos dio Porque no mames Son jaladas la neta ahí ¡Uh papá! Está chidísimo así Vamos a ver si entra Bueno está bien Esa bonus Esa 6 estaría chida para Buscar las manzanitas ¡No mames! Esa 14 Eso chiquita Vamos a ver esa la 4 y la 10 amigos Vamos a comprársela por 1 ¡Ay no mames! Siempre se presiona por 2 amigos ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡Qué mamada! Ya casi iba para allá amigos ¡Ay no mames! ¡Chiquita! ¡Uh! ¡Uh chiquita! ¡Cuatro! ¡Ah no mames! Ya estaba ¡No mames! ¡Qué mamada! Estaba la 4 Es que si la empujo la neta Luego se traba Ahí está chiquita ¡No mames! ¡Chinga! La madre Se fue hasta el 7 Hasta apenas amigos Ni pedo Tengo que comprarla A mínimo Para recuperar Ahí mis monedas ¡Vámonos con otro fuego! Esa era antes Pero bueno Hace mucho tiempo Que ya no visitábamos Esta máquina amigos Porque Con la neta Si nos queda retirado Pero de que nos dejan grabar Si nos dejan amigos Eso es lo chido ¡Uy papá! ¡Quíjate! ¡Qué bonito! Por aquí la bronca Es Que vaya a caer Las demás ¿No? ¡Ay no mames! Ese bueno Estaba exquisito Ese 6 chiquita ¡No mames! Ese 6 También ya nos prendía Ahí las manzanas ¡Ay cabrón! Está por Está chingón Esos números amigos ¡Ah es que si gano La 8 La 6 No mames No mames Si salió ese pinche bonus ¡Tinga tu madre! La neta Miren maquina Se la pinche 6 amigos Que le rota Nos íbamos a llevar Lástima Que en estas máquinas No se les puede comprar Las estas Después de haber ganado Un premio Aunque sea muy sencillo amigos Cámara Un pinche 7 Sote Como los que se acaban En la escuela Los traigo buenos recuerdos Los traigo buenos recuerdos ¡Je! ¡Ay papá! Está 15 Creo que ya cada quien Conoce a su raza No de A ver ahí Dejen su like Los compas Que sacaban 7 O sacan 7 Nada más La neta Para pasar las materias Esa 1 Eso chiquita Todavía no está imposible ¿Por qué? No pues ya se va así ¡Ay no mames! Casi se iba a la pinche 15 La 15 chiquita Para buscar esos 7 Mientras no se metan Otras No hay bronca Está 16 ¡No mames! Ya valió madre Se fue a la pinche 7 Y se va a meter la 6 ¡Ah no mames! ¡No pues no! Hámonos con otro jueguito Si no pues la neta Yo creo que le voy a subir A por 9 amigos Vamos a aprovechar Que nos está dando Una banderita Porque si no Después va a ser Pura pelada ¡Uy chiquita! Pensé que te quedaba Dos bonos Cámara Puro Puro Chile No nos dio ni madre Solamente las que se metieron Pues Eso chiquita La 10 A la bestia No mames Cómo se movió Cámara Se fue a la orilla No mames Ya se metió la pinche 5 Ni pedo Vamos a subirle todo Amigo Chingue tu madre La neta Todo o nada La neta A ver si así le sube De banderitas Pues ahí nos regaló Un limoncito Vamos a ver Cómo sale Ay no mames Ya estaba en la 4 Y en la 10 La 2 la sacó No hay pedo Le vamos a dar batalla A esta madre Cámara Creo que la chida También sería la 12 Si la 12 La neta Uy papá Ya se tomando forma Esto Podría ser la 6 Y luego la 9 Amigos A huevo La 9 Vamos a ver Esa pinche 6 Amigos Chingue tu madre Se ve un chorizote Casi no las Nos ayudaba Ahí amigos Vamos a buscar Esa 6 Quita No mames No te pases de lance Chingue tu madre Este fue el perro Bonus Y ahorita se va a meter No mames Pues cámara Ahí vamos Todo tranqui Amigos La neta Yo nada más Saco una ganancia Aunque sea de 50 baros Y yo la neta Me voy Uy Era una pinche estrellita Bueno Ay no mames Hija de su pinche madre Este bonus Todavía te la compraba Donde tenga estrellitas Todavía si entra Claro que si chiquita Eso es todo Vamos a esperar Que entre una de las de ahí abajo Porque Son las más peladas Yo nada más Me enfocaría La pinche 5 No mames Chingue a su madre Vámonos con otro Tres números 6, 9 y 12 6, 9 y 12 Pinche limón Todo agrio Chinga tu madre Pinche humo No mames No mames Está bien pelada Si ya me está gustando Chiquita Uy No te pases de verde Mames Ya casi se iba para acá Y esta madre Entra así directo Cámara A la bestia Salieron dos Pero creo que Nos va a beneficiar Que se hayan salido Las dos Ah Pese pinche Uno Como cae 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 Pinche gordo Ya A 10 Chiquita Me ato madre No mames Ojalá se pudiera Comprar más Pero Ya saben Que estas madres No se puede 7, 10, 13 y 16 A la bestia Ya no nos da Ni madre Creo que Nos tocó Bailar con la Más fea Esta vez Amigo No nos va a dar Ni madre Creo que ya Recordé Por qué no venía A jugarla Casi Cámara Mimosa Pinche cerecitas No mames Ya la gente Voy a ir cobrando Todo amigo No vaya a ser Que me vaya a ganar Todo Mejor ya me voy Con lo que pueda sacar Poquito o mucho Con eso me voy Vamos más amigo Cámara 4, 6 13 y 15 No mames Están bien separados Pinches números Una sandía Vamos a ver Uh papay Estabas en la 9 Pinche Gato mal Ahora no me conviene Que entre la 3 Ahí Sabon No si No pero la de al lado No esta Uy Chiquita Esa Huevo Pinche mal Vamos a ver Es en la 4 Y Sabon Los amigos Vamos a ver No mames Hasta donde Se largó No Sácate a la Chingada Danis Tienes que sacar Dos monedas De las que Tengo de sacar Amigo Para completar Los juegos Tienes que sacar No mames No mames Puro chile Vamos a ver Que esta tomando forma Que esta tomando forma Esa sandía Eso chiquita Y vamos a empinársela A la 3 Amigos Tenemos dos bolas Bien puestas No mames 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 Eso es todo chiquita Vámonos con ese premio Amigos A huevos Sacamos esas pinches Andiguitas Y bueno amigos Hasta aquí Despido el video Nos vemos Hasta la próxima Amigos Que suena Amigos Vámonos Y bueno amigos Mientras nos Vamos a ver Si nos acaba de pagar Para empezar No A huevo Buenísimo Ese premio Ya por lo menos Nos despedimos Con algo bueno De hecho Si nos llevamos Algo de ganancia Amigos Ya La neta Nos hizo sufrir Era el último juego Pero por lo menos Ya amigos No mames Pasadita De lanza La neta Vamos a cobrar También las que tenemos Del otro lado Y bueno amigos Les muestro Las ganancias Y bueno amigos Como pueden ver Una máquina De cinco barrotes Nos vemos Hasta el siguiente video